Vamos, ahora sí a Matías. Matías Ibal, el presidente de la usina de Tandil, con quien vamos a estar compartiendo este espacio. Gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodolfo. Muy buenos días, Claudia. Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir este desayuno virtual, Matías. Bueno, a ver, se pone en marcha, por lo menos estamos ahí muy cerca, en las comunidades solares, la primera comunidad solar. Vamos a recordar, porque por ahí no todos se acuerdan exactamente de qué se trata, lo hemos hablado, pero vale la pena repetirlo. Sí, como bien decís, ya hemos comenzado lo que tiene que ver con el movimiento del suelo, la obra para la instalación de los paneles solares. La comunidad solar es básicamente un proyecto bastante innovador, diríamos único en la provincia de Buenos Aires, casi que no hay antecedentes en nuestro país, y que lo que plantea básicamente es una asociatividad, en este caso entre la distribuidora, entre la usina y todos los usuarios. ¿De qué manera? Bueno, en la construcción de un parque solar, en un predio de la usina, donde la usina hace toda la instalación, el mantenimiento posterior, y cualquier usuario puede participar asociándose, comprando lo que nosotros denominamos un módulo, que en definitiva lo que le garantiza es que durante un tiempo va a tener generando energía limpia, que se descontará esa energía que se genera en ese parque solar, se va a descontar de su propia factura. Esto permite muchas ventajas para los usuarios, porque bueno, se olvida de tener que instalar en su casa, de tener que hacer el mantenimiento de los seguros correspondientes, en muchos casos cuestiones estéticas, en otros por imposibilidad, por vivir en un edificio, porque su casa es alquilada. En este caso, asociándose a la usina, por 10 años va a tener su pedazo de parque solar, y de esa manera va a estar garantizándose energías limpias durante 10 años. Lo cual además ayuda, obviamente, al cuidado del medio ambiente, es una manera de todos juntos empezar a pensar el Tandil del futuro. Esta es una visión que hemos planteado desde la usina, desde hace un tiempo, que tiene que ver con pensar el Tandil a partir de las energías limpias. Y es un paso para nosotros muy importante. Pudimos colocar a partir de la asociatividad, como te decía, de muchos usuarios, empresas, comercios, y obviamente el acompañamiento de las dos instituciones más importantes que tiene nuestra ciudad, como es el caso de la Municipalidad y de la Universidad Nacional del Centro. Justamente, esta colocación, esta venta de los módulos, ha dado el resultado esperado, ¿se piensa continuar justamente con una segunda etapa? Sí, efectivamente, nosotros lo hemos planteado todo modularmente. En esta primera etapa está vendida, pero seguimos vendiendo para el inicio de la segunda etapa. Así que todos los interesados pueden comunicarse con usina, con usicom renovables, pueden entrar a nuestra página, pueden visitar nuestras oficinas en Calle Negro, y ahí hacer las consultas correspondientes. De todas maneras, en la página web de la usina hay también algunos banners que explican en qué consiste. Así que esperamos que una vez concluida, que calculamos que será por el mes de junio, toda la hora, podamos iniciar la segunda etapa. El predio así lo permite, por eso está planteado de manera modular. Bien, de esta manera entonces mucha gente va a poder acceder a tener energía limpia sin, bueno, el compromiso que implica tener todo lo que es el panel, bueno, poder hacerlo sin demasiadas complicaciones, Matías. Sí, efectivamente, a veces, digamos, la gente nos iba a consultar. Esta fue una respuesta que nosotros hemos dado desde la usina a muchos interrogantes que los usuarios nos planteaban con las dificultades típicas, es decir, que bueno, que no se animaba porque después implicaba tener que hacer un cierto mantenimiento, que es poco, pero bueno, la gente que no conoce se asusta o dice, ¿qué pasa ahora que hay tanta construcción en Tandil y me construyen un edificio al lado? Bueno, de todas estas cuestiones un poco se olvida, también de lo que tiene que ver con la usina consigue buenos precios a partir de ser importador de los paneles, así que la verdad que estamos muy contentos porque como te decía al principio, esto es una visión, no es un hecho aislado que tiene la usina, sino que se enmarca en, ustedes recordarán que desde hace un año, hace un tiempo iniciamos un programa que tenía que ver con instalar paneles solares en los jardines de infantes, no solo para lo que tiene que ver con la generación en sí mismo, sino también para generar conciencia en los más chicos, en la misma línea hemos utilizado la ley de energía distribuida, de energías limpias, que no está reglamentada a nivel país, pero nosotros hemos sido la única distribuidora que la está aplicando como si la misma ley estuviera vigente, acompañamos la sanción de una ordenanza que incentiva el hecho de la generación limpia, acabamos de terminar hace un año, todavía por la pandemia no lo hemos inaugurado, pero desde hace un año está funcionando un parque solar en Tandil en desvío a Irre, en el mismo sentido hemos trabajado en obras de teatro para conceptizar en lo que tiene que ver con energía limpia y también estamos haciendo una obra conjuntamente con el municipio de más de 40 millones de pesos este año para el cambio de luminarias de alumbrado público a LED, que tiene que ver con todo esto, porque en definitiva el recambio del alumbrado público, más allá de tener una mejora, de que una mejora en el alumbrado público implica también mayor seguridad, implica un ahorro significativo de más de un 50% y eso también es cuidar el medio ambiente, así que son todas cuestiones que no van aisladas, sino que están pensadas en su conjunto, a partir de, como te decía al principio, tener claro que el Tandil del futuro, el Tandil del Bicentenario, el Tandil de la usina de los 100 años, se piensa a partir de la energía limpia. Y estamos viviendo un momento muy particular, bueno, como sociedad y como país, como ciudad, a raíz de la pandemia, pero evidentemente los grandes proyectos, la usina como siempre sigue marcando un camino, ¿no? Sí, lo decías bien, Rodolfo, creo que la coyuntura nos obliga a tener que atender las cuestiones urgentes y tomar medidas, nosotros hemos acompañado, entendiendo que más allá de la pandemia estamos teniendo una crisis económica muy importante, la más importante de los últimos años, donde hay lamentablemente más del 50% de argentinos debajo de la línea de la pobreza, donde la economía vuelve a caer mes tras mes, donde el impacto inflacionario repercute en los bolsillos de todos los trabajadores, y esto obviamente no lo podemos dejar de lado, y en ese sentido hay que brindar el acompañamiento necesario, porque esta obviamente es una empresa que no deja de ser una sociedad, pero que tiene una pata importante desde el sector público y también desde el sector privado, porque representa a los empresarios y a los comerciantes de Tandil, y en ese lado, desde ese lado vamos acompañando. Pero sabemos, y nosotros más en Argentina, que de estas crisis, con esfuerzo y todos juntos vamos a poder salir, y cuando salgamos de todo eso, tenemos que tener la Argentina obviamente funcionando, y hay cuestiones que no se hacen de un día para el otro, que hay que pensarlas y planificarlas con el tiempo, y que más allá de entender que tenemos que tener en cuenta esta coyuntura muy particular, hay que pensar en el Tandil del futuro, y esto se hace desde ahora, empezando a hacer obra. Hay una obra que es emblemática y que es el ejemplo más claro, que es la de T2, mucha gente cuando dice T2, por ahí piensa en la segunda parte de una película, la película de T, pero en realidad es la obra más significativa en materia eléctrica de los últimos 50 años, y cuando decimos, a ver, Tandil del futuro, es porque si en Tandil se erradicaran 10 industrias de la envergadura de cualquiera, digo, de las grandes empresas de Tandil, digo, Impopar, digo, lo que fue Metalúrgica de Tandil, de lo que digo, Ronicevi, de las grandes fundiciones, si hoy se instalaran 10 de esas industrias, Tandil no tendría el suministro eléctrico para poder darle, o si se instalaran o se vinieran a vivir Tandil por su belleza y su calidad de vida, 40.000 habitantes, Tandil no le podría dar el suministro eléctrico. Sin embargo, desde hace 6 años, venimos trabajando muy tranquilo, en silencio, como es común en la usina, una obra que llevamos invertido más de 900 millones de pesos, 900 millones de pesos invertidos en una estación transformadora que va a permitir poder garantizar el suministro eléctrico para los próximos 20 o 30 años, o que mañana se erradiquen, como decía, 50.000 vecinos de otras localidades que se vengan a vivir a Tandil y puedan tener el suministro eléctrico, o que se instalen 10 empresas como Globan, que generan 10.000 puestos de trabajo y que se pueda garantizar el suministro eléctrico. Para esto me parece sumamente importante haberlo pensado desde hace unos años y esto lo vamos a poder concretar, capaz que es una obra que los tandilenses no la ven directamente porque está escondida, porque es una obra de transformación eléctrica, pero que se ha hecho a partir del esfuerzo de toda la empresa y de toda la sociedad, en definitiva, con una inversión de más de 900 millones de pesos que en septiembre creemos que vamos a poder estar inaugurando. Matías, para ampliar un poquito esto, estamos muy acostumbrados a los tandilenses a ver la estación transformadora, la primitiva, la que está allí en la valle y 226. Para ilustrarnos, digamos, es algo similar a eso, ¿verdad? Claro, exactamente. En realidad, tratándolo de explicar para que el oyente que nos está mirando por el canal lo entienda. Esa estación transformadora que administra TRASBA, que es la transportadora de la provincia de Buenos Aires, que está allí en ruta 226 y la valle, tiene tres generadores. Esto es la energía que la usina compra a través del sistema interconectado, llega ahí y eso se transforma y pasa a una línea de media tensión para después llegar a la baja que recibe cada uno de sus usuarios. Ahí, en esa estación transformadora de ruta 226, hay tres generadores, tres transformadores. Cada uno de esos tres transformadores es de 30 megas. Para que ustedes tengan en cuenta, esa suministra no solo a Tandil, sino también va a localidades vecinas como es Ayacucho, Rauts, Lobería. El consumo de esa estación, de todo lo que suministra desde TRASBA, es más o menos 62, 65 megas, depende de la época del año. Cada transformador es de 30 megas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un transformador sale de servicio, automáticamente hay determinados lugares que se quedan sin suministro. Esto ha sucedido porque obviamente los transformadores pueden fallar. Sucedió hace casi dos años. Le falla, esto es una falla que ha tenido la transportadora de Buenos Aires y en uno de los transformadores y hubo una buena parte de la ciudad que se quedó casi durante un día sin suministro eléctrico. Esto que estamos construyendo es una réplica de eso y en este caso ya está instalado un transformador, es decir, que pasa de tener una capacidad de 90 megas a 120 megas. De esa manera, ante un caso de que uno de los transformadores no funcione, automáticamente la capacidad está, pero también permite que se pueda crecer porque hoy ya está disponible esa cantidad de energía para poder ser suministrada. Así que para nosotros es una obra emblemática y por eso también el nivel de inversión que se viene realizando. Y es obviamente donde en un contexto complicado desde lo económico, desde lo financiero, se ha priorizado esta obra por sobre otras porque obviamente, como decía, en un momento de crisis económica uno tiene que dejar muy claro cuál es la prioridad. Y la prioridad, como les decía hace un ratito, tiene que ver con entender que esta coyuntura que estamos viviendo todos los argentinos de crisis por la pandemia, pero crisis económica fundamentalmente, también va a pasar. Correcto. La energía como algo estratégico y como la puerta o la llave para la erradicación industrial evidentemente también es muy importante. Seguramente habrá trabajos mancomunados que realizan junto con el municipio, ¿no? Sí, obviamente esto es un trabajo que fue pensado. Ustedes recordarán que el terreno donde está ubicado fue adquirido por la usina pero a un precio simbólico, en realidad fue prácticamente una donación que hizo el municipio a la usina hace ocho años pensando específicamente en que este era el camino que iba a garantizar poder tener una política de erradicación industrial, una política de erradicación de las industrias del corrimiento hacia el parque industrial y esto lo ha permitido. Estamos hablando con Matías Ivale, presidente de la usina. ¿Cómo va el tema de la transformación del alumbrado público? Estamos hablando de la transformación a LED, que en muchos lugares ya se ven y en otros lugares obviamente falta. Sí, obviamente uno ve que hemos avanzado bastante rápido. A mí me gusta, creo que uno de los lugares más lindos que tiene nuestra ciudad es el Parque Independencia y cuando uno sube ahí arriba al Castillo Morisco y mira la ciudad, más allá de ver una ciudad que es un orgullo mirarla por lo bonita, pero también lo ve que de noche está bien iluminada. Quisiéramos tener que la totalidad de las luminarias sean de LED porque mejora la luminosidad pero también mejora la eficiencia energética, más ahorro en definitiva para todos los usuarios porque pagan ese alumbrado público a través de las tasas que le abonan al municipio. En ese esquema hemos avanzado bastante con una idea muy clara. Primero había que transformar todas las avenidas, algo que se hizo hace un tiempo y después ir desde el centro hacia las afueras básicamente por una cuestión de consolidación y una cuestión de mayor densidad poblacional. En este momento estamos comenzando con la etapa que va a culminar con lo que serían las cuatro avenidas grandes. Estamos en la última cuadrícula que está entre avenida Colón, Machado, Balbín y Marconi. Estamos comenzando con esa esta semana. A partir de ahí después vamos a continuar con Aeronáutica Argentina, Darragueira y después vamos a pasar a lo que tiene que ver con la zona de Vigitalia, empezando desde el valle hacia la zona de Vigitalia, la zona desde Buzón hacia la zona de la colectora y vamos a comenzar con la zona de Perón, Perón entre Estrada y Monseñor de Andrés en toda la zona del estadio. En esta etapa creemos que una vez culminado este año con una inversión de más de 40 millones de pesos, vamos a estar en más del 50% del alumbrado público de la ciudad terminado, en una ubicación donde vive más del 70% de nuestra población y que obviamente, seguramente me estará escuchando algún vecino y me dirá, bueno, ¿y cuándo en tal calle? Bueno, esto es un proyecto que hemos iniciado hace tres años y que no ha parado y que tiene esta lógica de no hacer cuadras aisladas, sino ir expandiéndonos y ir como una gota que va rebalsando y va corriendo hacia toda la ciudad. Y asimismo, una vez que se sacan esas luminarias de sodio, se llevan a algunos barrios que todavía quedan con luz de mercurio y se va transformando y mejorando también de esa manera algunos barrios que tenían luz un poco más antigua. Una inversión realmente muy importante, usted habló de 40 millones de pesos, bueno, ¿cómo se ha instrumentado la financiación justamente de la misma? Esta financiación es un componente mixto entre lo que es la ordenanza 2505 que aporta el municipio y que justamente tiene este tipo de financiamiento para obras de alumbrado público y por otro lado, otra parte, que es lo que tiene que ver con lo que aporta anualmente la usina que tiene comprometido para lo que tiene que ver con alumbrado público. Matías, bueno, de aquí a fin de año, un año muy particular por cierto, digamos, ¿cómo vienen las cuestiones, a ver, planificándose, más allá de estas obras grandes de las cuales nosotros hablamos, pero digamos, ¿cómo viene la usina? Atento también a lo que ha sido, bueno, este freno en el cuadro tarifario que obviamente impide algunas inversiones, ¿cómo están viendo, digamos, lo que falta del año? Un año que es bastante, por cierto, pero con un año, como decíamos, con ciertas particularidades. Bueno, lo vemos con mucha preocupación, obviamente, la crisis económica que vive nuestro país no es ajena a la situación de la usina porque obviamente hay un contexto inflacionario, los costos se incrementan, cuestiones paritarias que crecen y en este caso los ingresos que están trabados. En realidad ha habido, esta semana se publicó un nuevo cuadro tarifario, después de un año y medio hay un aumento que para el usuario común es de alrededor de un 7%. Ustedes se darán cuenta que después de un año y medio de tarifas congeladas, el crecimiento de un 7% es difícil que pueda compensar todo el incremento de costos. Es así que todas las distribuidoras hemos hecho diferentes planteos y de hecho se ha planteado y se está en una negociación con el gobierno nacional por lo que tiene que ver con el costo de la energía porque se preveía en el presupuesto nacional una especie de subsidio hacia todas las distribuidoras para hacer esta compensación por la falta de tarifas. Está aprobado en lo que es el artículo 87 del presupuesto nacional y estamos a la espera de que esto se implemente para así poder hacer frente al pago de lo que tiene que ver con el costo de la energía. Porque además hay cuestiones que obviamente a partir del esfuerzo uno las entiende pero que desde el punto de vista financiero complican a todas las distribuidoras que tienen que ver con dos normas. Por un lado, lo que es el no corte por falta de pago a lo que se denominan usuarios vulnerables. Los usuarios vulnerables en nuestra ciudad son aproximadamente 20.000, es decir, un tercio de los usuarios de la usina son denominados vulnerables a partir de una resolución provincial y ahí estamos hablando no solo de usuarios residenciales sino también de algunas industrias y comercios que son MIPIME. A esas industrias, comercios y fundamentalmente a todos esos usuarios residenciales vulnerables por falta de pago no se les puede cortar. Esta es una resolución que se tomó cuando se inició la pandemia ya por marzo, después se cortó en diciembre, de todas maneras la usina entendió que no era momento para esos usuarios de cortar el suministro más allá de tener la facultad, no lo hicimos y en el mes de marzo la provincia volvió a ratificar esa norma y hoy existe esta norma que no se puede hacer. Esto no quiere decir que la deuda de esos usuarios desaparece, sino que cuando esto se vuelva obviamente se va a tener que pagar. Por eso estamos armando planes de facilidad de pago para que no se le acumule a estos usuarios un monto significativo. Tengamos en cuenta que cuando un usuario no paga, la usina automáticamente en cada factura tiene impuestos que tiene que abonar a la nación, a la provincia, al municipio, tiene que comprar la energía y esto dificulta desde el punto de vista financiero. Pero bueno, esto es para contarle un poco a la gente, no quiero llenarlo de números, pero contarle a la gente que las mismas dificultades que cada uno de los argentinos, de los tandilenses, están sufriendo en sus casas por una caída de los ingresos y aumento de los gastos, también se vive en esto que es la principal empresa de nuestra ciudad, la empresa de servicios. Matías Ivale, presidente de la usina de Tandil. Bueno, la usina justamente es integrante de Ucicom, Ucicom Emergencias, también es otra de las empresas importantes. Bueno, queremos saber un poco cómo se está trabajando en este momento en el marco de la crisis, cuáles son las acciones que se han realizado en el último tiempo. Bueno, como bien decías, es una empresa del grupo y que tiene la particularidad también que al igual que la usina, más allá de la pandemia, son prestas servicios que son 24 horas los 365 días del año, ya sea en lo que tiene que ver con la disposición final de los residuos y fundamentalmente como empresa de emergencias médicas. Así que en estos momentos de la pandemia, obviamente, Ucicom ha estado trabajando y acompañando, de hecho ahora estamos intentando coordinar con todo el sistema integrado de salud y con el sector privado en general de salud, todo lo que tiene que ver con una mejor eficiencia en el uso de las camas y esto se permite a partir del uso que están coordinando todo el sistema integrado y para eso se necesita equipamiento y ambulancias y que, bueno, obviamente Ucicom acompañando estos momentos ha puesto a disposición todo su equipamiento y profesionales que tiene para poder salir de la mejor manera posible de esta crisis sanitaria que no teníamos planificado nadie ni podía tener pensado hace más de cinco años. Matías, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. No, gracias a ustedes, Claudio Rodolfo, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. El contador Matías Ivale, presidente de la usina, charlando con nosotros, bueno, de varios temas que tienen que ver fundamentalmente con algunas inversiones y la situación actual de la usina de Tandil.